Hoy creemos que Patty Navidad pierde la cordura, ahora salió con la ocurrencia de que la enfermedad mundial es causada por el uso de los celulares, ya la familia necesita llevarla a un manicomio. Así como lo escuchan, muy delicada de salud se encuentra en estos momentos la actriz y conductora Patricia Navidad, quien fuera una de las más bellas actrices levantapasiones de la década de los 2000, pero poco a poco su chispa se ha ido apagando y en este año ha dado más de que hablar por sus comentarios fuera de lugar que carecen de cualquier cordura. Su familia está muy preocupada, ya la van a llevar a un hospital de salud mental y no descartan que haya sido emponzoñada, pues comenzó a actuar así de extraño a finales del año pasado cuando de manera súbita abandonó sus convicciones políticas que había defendido a capa y espada. Pero, ¿qué ha pasado con la actriz? ¿Por qué está preocupada su familia? ¿Quién pudiera estar detrás? Aquí te lo decimos. Bienvenidos al Nopal Times, soy Seúl Soltero y hoy te presentamos Pati Navidad perdió la razón, ahora dice que la enfermedad mundial es causada por los celulares, ya su familia la quiere llevar al manicomio. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están mi querida familia Nopal Times? El día de hoy vamos a hablar cómo Pati Navidad cada vez cae más, más fuera de control, cómo está perdiendo la razón de manera completa, lo cual nos extraña, lo cual nos parece lamentable, porque todavía hace algunos meses, todavía hace algunos años, ella fue una férrea defensora de criticar a los gobiernos planistas en mencionar que había una necesidad tremenda de transformar nuestro país, que se generara mejor justicia, creía mucho el proyecto de López Obrador y ahora independientemente de que apoye o no apoye el proyecto de López Obrador, lo curioso, lo irónico de Pati Navidad es que se saca unas versiones, unas teorías que pueden a su vez caer en la desinformación y generar mucho riesgo en la salud. Por eso, vamos directamente a analizar las diferentes notas que les tenemos preparadas y déjenos en los comentarios qué opinan de Pati Navidad. La familia de Pati Navidad quiere llevarla al psiquiatra, dicen que hablan con las personas que colgaron los tenis. Pati Navidad sigue generando polémica con sus declaraciones, tanto que su familia se ha preocupado y piensa llevarla a tratamiento. Su familia está preocupada, al principio respetaban sus ideas, pero Pati se ha vuelto muy paranoica, cree que todo lo que pasa en el mundo es una conspiración y que la están espiando para acabar con ella, reveló una amiga de la actriz a una publicación. De igual manera señaló, posteriormente, la íntima de Navidad reveló en dónde surgen los pensamientos del artista. Pati dice que es a raíz del tumor que tuvo en el cerebro en el 2012, se le abrió un tercer ojo con el cual se puede conectar con el universo y recibir energía de otras personas. Obviamente le enoja que la ataquen, pero ella está tan segura de lo que dice que no le importa, dice que todos los demás son unos ignorantes que se dejan engañar, que no ven más allá y que ella tiene la verdad absoluta de lo que está pasando en el mundo. Al respecto de lo que piensa la familia de la actriz, la fuente contó, su hermana Yadira le ha pedido que por favor vaya al psiquiatra, pues ya le ha afectado en el trabajo, al grado que los productores no la quieren contratar porque se les hace muy raro su comportamiento. Sin embargo, Pati Navidad rechazó completamente esta ayuda, se niega rotundamente, hasta se ofendió porque su familia pudieran creer que ella está loca, pero realmente solo quieren que reciba la ayuda que necesita. Y les digo que esto nos causa una gran extrañeza porque ella fue una de las personas que más apoyó a López Obrador y hoy en día prácticamente a mediados del año pasado ha salido con una idea peor que otra. Ahora tenemos esta nota de finales de diciembre del año pasado donde decía, Pati Navidad se arrepiente de votar por AMLO en su círculo más cercano, es común escuchar que no votaría de nuevo por López Obrador porque ya aprendió la lección, nos mintieron, ustedes sabían que las intenciones eran llevarnos a un sistema de gobierno ideológico, marxista, socialista, comunista, apegado al foro de Sao Paulo y la agenda de la ONU, cuestiona la actriz Andy y caramba, es muy diferente los temas de la agenda de la ONU con el foro de Sao Paulo y con la ideología marxista, esta señora anda definitivamente con los cables muy cruzados, vean nada más una de las teorías en donde simplemente se la saca de la manga y que puede caer en muchas irresponsabilidades siempre y cuando alguien la escuchara, alguien se confundiera, por eso nos parece importante hacer mención de esta nota para evitar cualquier tipo de rumor de malinterpretación y que personas puedan seguir este ejemplo de Patty Navidad, Patty afirma que la tecnología 5G es la responsable de la enfermedad mundial, en su cuenta de Twitter la actriz señaló que la red 5G es la causante de todo y afirmó que con dicha enfermedad llega la era de la inteligencia artificial y el transhumanismo, la era de la inteligencia artificial y transhumanismo llega con la enfermedad, implantes de microchips y tatuajes, cuánticos que se activan a través del 5G, escribió Patty Navidad sobre dicha tecnología, también hacía esta publicación que pues no tiene ningún sustento, Bruselas les dijo no al 5G porque está causando daños a la salud y puedo decir que esto es solamente un tema de ganancias, vean nada más por otro lado también decía Patty Navidad que esta enfermedad se había creado para controlar a la población y someter a países, nosotros sabemos que aún no se tiene claro los verdaderos orígenes, las verdaderas causas, aún se tiene esa investigación si fue de un murciélago, después pasó a una culebra y después las personas en oriente hubieran comido esta culebra y ya de ahí se hubiera infectado, es incierto, China le echa la culpa a Estados Unidos, Estados Unidos le echa la culpa a China, pero independientemente que se haya creado para directamente controlar a la humanidad, no dudamos que algunos políticos quieran sacar provecho y quieran endeudar a sus diferentes países, quieran intentar salir de oportunistas, pero ya de ahí a decir que todo esto es un invento que la gente no debe de creer, pues me parece sumamente irresponsable y lamentable, veíamos también como Patty Navidad decía que andar contentos, andar de baile con la música sinaloense era la mejor cura para poder salir adelante de esta crisis de salud a través de su cuenta de Twitter, la también conductora de televisión, dijo que la enfermedad era un excelente instructor y un método de control de masas, no caigamos en pánico, excelente instructor y método de control de masas, cuidemos la salud pero no nos dejemos atemorizar por este show global en Culiacán, lo destruimos con alegría, buen humor y música sinaloense, vibremos en frecuencias altas, eso fue lo que dijo Patty Navidad. Guau, 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 como la ven mi querida familia Nopal Times, creen que la hermana de Patty Navidad tiene razón y que ya necesita ayuda psiquiátrica, que creen que vaya a pasar en este caso, creen que está cayendo en la irresponsabilidad de estar desinformando, señalando estas teorías que pues no tienen comprobación, no tienen pruebas y que para algunas personas que le pudieran hacer caso tomando en cuenta que tiene miles de seguidores Patty pueda causarles algún riesgo, algún daño irreversible, irreparable. Me gustaría que viéramos algunas de las diversas reacciones, las cuales han sido muy interesantes, por ejemplo tenemos este comentario de Dr. Joe que dice, si en verdad crees lo que escribes, te reto a atender a un paciente positivo que se encuentre en terapia intensiva y que vayas sin ningún tipo de protección y si en verdad no te enfermas, yo mismo te acompaño en tu campaña, si no deja de estorbar. Por otro lado también tenemos este otro comentario que dice, mi querida con todo respeto y la admiración que te tengo, te juro y te lo digo de corazón, no es un montaje, los que estamos viendo al personal de salud en los hospitales es desgarrador, familias llenando las actas de sus familiares que desgraciadamente colgaron los tenis sin poder despedirse de ellos y sí, no dudamos que esto ha sido una verdadera desgracia para muchas, muchas personas que pues de un día para otro, de una semana para otra, pues ya no están con sus familiares, ya está su familia desintegrada, recordando pues los altos impactos que tiene en la salud para aquellas personas que no terminan siendo inmunes. Tenemos esta otra nota que dice Alejandro Larios, yo digo que vayas de voluntaria a algún hospital con alto foco de infección y vayas sin protección y demuestres al mundo que es una farsa, te imaginas que se enmascares los planes malévolos del emprendedor del mal, estaría de ex, como la ven, la gente ya incluso hasta se ríe de los comentarios de la actriz. Otro interesante comentario es este que dice, están chidas tus teorías, tipo guión de película gringa, pero ¿y las pruebas Pati? ¿o estás como yo que escribo mis predicciones a modo de broma esperando que se cumplan y poder decir, ya ven, se los dije? Wow, el último comentario que quiero mostrar es este que dice, cierto y la tierra es plana y los aviones no vuelan, el que te maneja tus redes sí que está Pacheco, oh di caramba. Ahora, respecto a todo esto, nosotros esperamos que pueda regresar pronto a la cordura hacia Pati Navidad, que pueda nuevamente tener con un poco más de elementos, con un poco más de información, un uso responsable de sus redes por la alta responsabilidad que tiene, tener muchos seguidores que la siguen, pero sobre todo también llamamos mucho a la verdadera observación, al análisis de las personas que seguimos las redes sociales, verificar la información no está de más y así cada quien va formando su propio criterio, pero ustedes como ven, ¿qué opinan de todo esto? Lo que sea que consideren que sale de su ronco pechero, no se olviden de participar en los comentarios, por lo pronto, muchas gracias, nos vemos aquí todos los días y recuerden, infórmense y nos dejen ver la cara de nopal, ¡nos vemos! Hoy platicaremos que Yadira Carrillo se puso rabiosa, pues la ex actriz de Televisa está furibunda y enloquecida porque no le permitieron ingresar a ver a Juan Collado, así como lo escuchan, la cuarentena le está haciendo mucho daño a Yadira Carrillo, la ex actriz de Televisa está que no puede más y se puso completamente en contra de las medidas impuestas por el actual gobierno para combatir la propagación de la nueva enfermedad mundial, pero su berrinche es porque restringieron las visitas al bote y la moisín.